TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en su ciudad. Comenzaremos con la capital de Última Esperanza, Puerto Natales, que se espera una mañana despejada con algo de nubes variando en o sea parcial durante la tarde, con una mínima de menos un grado y una máxima de once. Torres del Paine tendrá un comienzo del día nublado, más probables chubascos, variando nubosidad parcial durante la tarde, con una temperatura mínima de un grado y una máxima de doce. La ciudad de Porvenir despertará con nubosidad parcial y estará nublado más precipitaciones, estas se esperan para la tarde, con una temperatura mínima de dos grados y una máxima de nueve. Visite nuestro showroom de Recasur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. Para el día de mañana, nuestra ciudad de Punta Arenas se pronostica que tengamos una mañana despejada con pocas nubes, que irán cambiando nublado con probables precipitaciones durante la tarde, con una temperatura mínima de tres grados y una máxima de doce. Puerto Williams se espera que esté nublado con chubascos matinales, ocasionalmente nubosidad parcial durante la tarde, con una temperatura mínima de un grado y una máxima de nueve. Nuestra Antártica chilena se espera un cielo nublado al despertar y con algo de ventisca hacia la tarde, con una temperatura mínima que alcanzará los menos seis grados y una máxima de menos tres. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde, ubicada en Avenida España 01375. El central para mañana nos recuerda a Elsa. Un saludo especial para todas ellas. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo 100 en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, se encuentra autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. ¡Nos vemos! Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Suzuki Swift 1.2 Este modelo destaca por su tamaño y gran maniobrabilidad, ideal para desplazarse en el día a día por la ciudad. Su delineada carrocería le otorga un estilo único dentro del mercado, hatchback, y su increíble comodidad lo hace más divertido de conducir. Y su característica más importante, es la gran eficiencia en el consumo de combustible que posee el Swift, con un motor de 1.2. Suzuki Way of Life El Tiempo El Tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salón Daniel Graglia. Lo mejor que te puede pasar por la cabeza. Ahora junto al estilista Iván. Salón Daniel Graglia. Reserva tu hora al 2241133. Para degustar, exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente. Para saborear de una gastronomía la carta de nuestros clientes. Para un encuentro con amigos y la familia. Sangre de toro. Lantern Restaurant. Lautaro Navarro 967. Reservas 2-24-6410. No sueñes tu vida. Vive tus sueños. Kia. Potencia. Calidad, seguridad y elegancia. En automotriz Jordan Zona Franca. Encuentra los automóviles Kia. En sus diferentes modelos. Kia Sportage 4x2 y Kia Sorento 4x4 full equipo. Kia Carens con 3 corridas andasiento para una mayor capacidad. Junto a los hermosos Kia Rio Motor 1.4. En modelón de 2 y 4 puertas. Vehículos benzineros y diésel con una garantía de 3 años y mantención cada 15.000 kilómetros. Consulte por las diferentes opciones de pago. Automotriz en Jordan Zona Franca. También es Kia y Magallanes.